Bienvenidos a Los Deportes. Aproximadamente 44 grupos de adultos mayores de Tuluá participarán del primer encuentro deportivo a realizarse entre el 3 y el 5 de diciembre. El encuentro deportivo de adultos mayores se realizará en el mes de diciembre en Tuluá. El evento tiene como objetivo la primera integración a nivel municipal de los grupos de adultos mayores que en este momento se está impactando el INDER. La jornada viene del 3 de diciembre al 5 de diciembre. Arrancamos con una inauguración, salida del Coliseo de Buenos Aires donde estamos en estos momentos y llegada al Coliseo de la Alameda. Actos protocolarios y de igual forma actividades recreativas y lúdicas y de viejoteca en ese día. Este primer encuentro permitirá no solo la integración sino el sano esparcimiento de estos grupos. El objetivo es integrar a los grupos de adultos mayores a nivel Tuluá. Eso es la parte del programa que está implementando el INDER en estos momentos. Los adultos mayores se tomarán los escenarios deportivos durante tres días de competencias en la Villa de Céspedes. Sí, claro, a nivel de la actividad recreativa, física, por parte del INDER y los monitores estamos empeñados en sacarlos adelante y la verdad ya hubo una positiva respuesta ante ello.